Lo al TLC Lo al TLC Porque tanto secreto, tanto hermetismo, presidentes de turno y su mierda de equipo Engañando a mi gente, ocultando información sobre lo pactado en la negociación Nadie, absolutamente nadie conoce lo que se ha pactado, lo que se ha negociado Si el tratado de libre comercio es tan bueno, porque lo esconden, porque lo ocultan Y es que hay más de uno que lo está defendiendo Hablando bondades del TLC, que intereses defienden estos desgraciados vendetores de patria Tengan cuidado, tengan cuidado Cuidado que en la calle germina la revolución Cuidado que en la calle germina la revolución Cual si fuera una semilla El gobierno es el pueblo, no el hombre del saco Que vende el patrimonio a un precio barato No al TLC 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 No, 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 no al TLC Somos seres humanos, aunque no lo entiendan Tratamos como hermano, al que nos defienda Pero nos van a destinar Vendiendo nuestra patria por dinero Nada más tengan cuidado Y así no se nos trata Somos de carne y hueso también Tenemos alma también Queremos plata para poder monchar Comprar las medicinas Tener un buen hogar Pagar la luz También pagar el agua Pagar de los estudios a los hijos de la patria Pero si ustedes firman esta mierda de tratado Tratado de libre comercio No, tratado de libre chorizo Si, un pacto con el diablo Nos dejan condenados Pobres y desgraciados En la facia de soldados Montón de vividores Tengan cuidado 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 La revolución Cual si fuera una semilla El gobierno es el pueblo No el hombre del saco Que vende el patrimonio A un precio barato Cuidado Tengan cuidado Tengan cuidado Tengan cuidado Tengan cuidado La revolución Cual si fuera una semilla El gobierno es el pueblo No el hombre del saco Que vende el patrimonio A un precio barato Barato, barato, barato Residentes de fin No sean baratos Barato, barato, barato Volcar a la renalzación para No al TLCC No al TLCC No al TLCC No, 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 no al TLCC No al TLCC No al TLCC No al TLCC No, 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 no al TLCC En Canadá, más de 50.000 agricultores de origen canadiense han quedado en la total bancarrota. Han perdido todos sus efectos, sus bienes materiales y sobre todo su capacidad de seguir luchando por su trabajo.